El guepardo es el depredador más ágil de la Tierra, con una combinación única de características físicas, como su esbelto cuerpo y patas largas. ¿Sabías qué? Los guepardos pueden alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en carreras cortas. Esta asombrosa velocidad les permite cazar presas como gacelas y antílopes en la sabana africana. Su habilidad para cazar con éxito en un entorno tan exigente les otorga el título de depredador más ágil de la Tierra.